¡Vamos a hacer la verdad que te parezca el Dios! ¡Cala de mí, alegría mi corazón! ¡Cantante de los queridos, el rey de Dios! ¡A más a ver! ¡A más a que vos tiraste van a volver! ¡Y sí, Señor! ¡Vamos a hacer la verdad que te parezca el Dios! ¡Cala de mí, alegría mi corazón! ¡Cantante de los queridos, el rey de Dios! 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 ¡Gracias!